Escándalo de corrupción en la UNGRE. Así, transportaron millones de pesos en una maneta. En medio de las investigaciones se revelaron comunicaciones comprometedoras entregadas a la Fiscalía sobre supuestas transacciones corruptas entre altos funcionarios y la UNGRE. En el desarrollo de las investigaciones sobre el presunto soborno en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, se divulgaron nuevos detalles que implican a varios altos funcionarios del alto gobierno. Entre ellos se encuentra Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, Eva Name, presidente del Senado, quienes fueron mencionados en posibles actividades perú. Schneider Pinilla, ex subdirector de la UNGRE, entregó a la Fiscalía General de la Nación una serie de chats para buscar un principio de oportunidad y colaborar con la justicia. En estos mensajes se menciona la compra de una maleta grande y negra, necesaria para transportar 1.500 millones de pesos, de un monto total de 3.000 millones, supuestamente entregados a NAME para facilitar las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Según Pinilla, la primera entrega de dinero tuvo lugar en septiembre de 2023, en la que también habría estado presente Ormeo López, entonces director de la UNGRE. La segunda entrega, que requirió la compra de la maleta negra, se realizó el 13 de octubre en el Tequendá, Batshuilas. Ortiz negó las acusaciones y, tras su renuncia solicitada por el presidente Petro, manifestó confianza en que el tiempo y la justicia confirmará su inocencia. Además, Ortiz indicó que renunció para evitar interferencias en los procesos gubernamentales derivados del escándalo. La revelación de una serie de capturas de pantallas de chas por parte de Semana aparentemente muestra la planificación y entrega del dinero, en uno de los mensajes del 25 de septiembre de 2023. Ortiz le informa a López sobre un encuentro en el Tequendáma Swift. A pesar de las negociaciones, tanto de NAMI como de Ortiz, las pruebas presentadas y las conversaciones divulgadas aportan elementos cruciales en la investigación. La Fiscalía ya ha recibido un paquete inicial de documento, sumando un total de 30 pobres, como parte del principio de oportunidad que busca Penilla. La entrega a los 1.500 millones restantes efectuadas. Días antes de las elecciones del 29 de octubre de 2023 incluiría un periodo de apenas 13 minutos en el que la maleta con el dinero llegó a su destino en Tequendáma Swift. Iván Name y Sandra Ortiz continúan negando las acusaciones, mientras que la justicia avanza en el análisis de las pruebas presentadas. Penilla, por su parte, ha reiterado la función de Ortiz como intermediaria en la entrega del dinero.